No teníamos una nueva idea de universidad, pero sí queríamos hacer bien una universidad. Una locura muy grande y no sé cómo nos atrevimos. Cuando partimos, esto era un disparate, era una locura, era un sueño. Todos funcionábamos para que esto saliera adelante, para que fuera lo mejor posible. Y aquí yo encuentro que el sueño que nos decía San José María, soñar Dios que hay corto, ese no es realidad. Fue un salto que se fueron dando con mucha confianza en Dios, pero esa es la universidad. Cuando yo conté que me venía a la universidad, me decían, ¿usted vas a ir a vivir a Los Andes? O sea, pensaba que la universidad estaba en Los Andes. Y me decían, ¿usted vas a ir a vivir a Los Andes? Como diciendo, qué decisión más loca. Uno veía que la universidad podía ser algo grande. Uno ve todas las generaciones que han pasado, la cantidad de alumnos, y son mucho más de lo que uno cree. Siempre me molestan en mi casa porque el lugar donde voy, por recóndito que sea, siempre hay alguien que dice profesor Bram. Tenemos la facultad de medicina, tenemos la universidad, el pantano largo tiene que ser con un campus. Yo era director en aquel entonces de la Residencia Universitaria y Centro Cultural Alborada, una residencia que alberga estudiantes de provincia que vienen a Santiago. y nos llamó en aquel entonces el vicario de López de Valle, que era Alejandro González, a una reunión en Machampereira, en la cual estaba precisamente Alejandro González, estaba el futuro rector, que era Donald Berthelsen, estaba Juan Ignacio González, que en aquel tiempo era laico, estaba José Miguel Ibáñez, Fernando Rego, me parece que también estaba Manuel José Vial, y ahí se dijo que la idea era hacer el año 1990 una universidad. Lo que yo recuerdo es como un sueño, un sueño que teníamos en la comisión del Opus Dei, de seguir impulsando el apostolado propio de la prelatura que es santificarse en medio del mundo. De todo ese grupo de personas entre las cuales se empezó a conversar de hacer una universidad, el único que sabía algo era Raúl Berthelsen. Me dijeron primero que si podía redactar los estatutos de la universidad, la atención que yo había tenido, había sido rector de la Universidad Católica Valparaíso, había participado en algunas actividades relacionadas con la legislación universitaria, y dije que sí, que no tenía problema. Pero me dijeron, hay algo más, hay algo más, y ese algo más era que fuera el primer rector de la universidad. Tomé un par de días para pensarlo y acepté, de lo cual no me he arrepentido nunca, porque fue en verdad una gran aventura de mi vida académica. La universidad fue creada en septiembre del año 89, queríamos comenzar las actividades en marzo del año siguiente, como si se hizo en marzo del 90, pero había que adoptar una sede que había que alquilarla, no se podía construir en tan poco tiempo. Y poco a poco, una vez que se empezó a negociar la sede, que terminó siendo Gustavante 86, nos instalamos ahí en medio de los maestros, y Arturo organizó, que tenía muchos contactos, reuniones con grupos de alumnos que empezaron a llegar, en que le explicábamos lo que queríamos hacer, una facultad seria, moderna, etc., etc., con profesores de gran calidad. Y eran 38 alumnos los que terminaron entrando en marzo del año 90, más los auxiliares, más la secretaria, algún funcionario contable, etc. Entonces éramos muy pocos, por eso se vio un ambiente particular, un ambiente muy familiar, muy cercano. Esos alumnos uno los conoce y no los ha olvidado nunca, uno por uno, los conocía en detalle. Los que creyeron fueron de verdad unos pioneros, porque creyeron en la universidad. En ningún caso yo sentí que la Universidad de los Andes, a pesar de que partía con un curso, esa era la Universidad de los Andes, que uno podría decir, pero esta cosa, ¿cómo va a ser una universidad que tiene un solo curso, una sola carrera? No, nunca la sentí a Dios. Pero esta universidad chiquitita con 30 alumnos, se la arregó al lago y puso medicina. En los primeros meses del año 91, empezaron a llegar ahí al ejército uno y otro alumno, y nosotros inmediatamente lo entrevistábamos. Fue maravilloso y pudimos enseñarle a los alumnos un enfoque distinto. O sea, esas primeras promociones son todos topísimos, están ocupando cargos importantes ahora, y la verdad que fue un sueño hecho realidad. El sello que buscamos que tuvieran, y que yo creo que se ha logrado, siempre puede haber excepciones, es una persona con un enfoque muy humano. O sea, el enfermo no es un sujeto que uno examina, si es una persona, es un hombre, al que hay que cuidar, al que hay que ayudar, al que hay que aconsejar. 21 alumnos egresaron del primer año, se egresaron de médico cirujano. Muchos de ellos son profesores de la universidad, y trabajan en esta clínica. De los primeros egresados, ya del año 97, 98. Espíritu de servicio. La medicina es para servir. Y ese es el sello que hemos buscado dar. Hay mucha gente que tiene mucho cariño a esos primeros años de medicina. Toda la gente que tenía esperanza en la universidad, en una universidad que fuera distinta. Que eso empezó a decir, en forma irónica, que los revolucionarios del año 91, no fue medicina, fue el inicio del Instituto de Filosofía. Lo digo así, entraron diez alumnos, a los cuales yo tengo todavía muchos recuerdos, digamos, de esos diez alumnos. ¿Por qué? Porque la universidad está intrínsecamente ligada a la filosofía. Y la gente que empezó a darse cuenta que aquí había una idea de una universidad que tendría una gran repercusión en la vida de la sociedad, el bien común y que había que apoyarla. Fui profesora ahora de Ingeniería Comercial. Cuando la sede comercial estaba en Las Condes. Ahí empecé a hacer clases de mercado. Y recuerdo un grupo de personas con mucha ilusión, con ese empeño por sacar adelante esta universidad enfocada en las personas, con un ideario basado en la antropología cristiana y con ese deseo de hacer las cosas bien. A ver, cuando partió a la escuela de periodismo, partió en la casa de Bustamante, que era una casa donde los dormitorios estaban transformados o en oficinas si eran chiquititos o en salas de clases. No éramos nadie. O sea, compartíamos. Yo compartí durante bastante tiempo. La oficina en la mañana era de un profesor de Derecho y en la tarde era mía y había que dejar todo guardado, digamos, para que el otro llegara y tuviera su escritorio libre. Por una parte, ser muy realista, de partir con lo que había y al mismo tiempo apuntar al máximo, sabiendo que eso no solo iba a revertir en formar buenos profesionales, sino que también la universidad como tal, en el caso mío periodismo, podía hacer un aporte a las facultades de periodismo del país y del mundo. En ese sentido, éramos muy como ambiciosos, no había límites. Y a esta ilusión de universidad, en ese momento eran pocas facultades, estaban todas desgregadas, estaba Bustamante, esto que estaba en las Condes, pero no lo dudé en ningún momento. Y tampoco dudé que esto iba a tomar vuelo, iba a ser lo que hoy día estamos viviendo, la maravilla de la Universidad de Los Andes después de más de 30 años. Aquí queríamos invertir un poco el papel para poner a los laicos en primer lugar, pero laicos imbuidos del espíritu cristiano. Lo importante es que llevemos a los hombres a Dios. Para eso se hace y ayudarlos a que se desarrollen profesionalmente y como buenos cristianos también. Y ese es el espíritu que creo que se logra. Cuesta, pero se logra. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el índice de medición de una universidad? Sí, son sus publicaciones, son su investigación, son su llegada a lo universitario. Entonces, encontrar a Dios, hacer el trabajo, difundir, eso es lo diferencial. Después, en las distintas conversaciones, se dijo ya, la universidad está funcionando, hay algunas carreras. Pero, ¿cómo nos ponemos el pantano largo de nuevo? Tenemos la Facultad de Medicina, tenemos la universidad, el pantano largo tiene que hacer con un campo. Me acuerdo haber venido, que esto era puro campo, ya, y que había una tranca como para entrar al terreno. ¿No? Ya no, de haber sido por San Carlos de Aboquindo. Me acuerdo que traje a mi mamá para mostrarle dónde iba a trabajar. Mi mamá me decía, pero, ¿y aquí no hay nada, Carlos? Bueno, el año 94, parece que fue, o 93, cuando ya empezaron estos... Nosotros vinimos a la bendición de los terrenos en ese tiempo. Era todo esto de un cerro nomás, cerro con roca, en unas rocas, se hizo la bendición con don José Miguel Ibañi, que era el primer capellán. Y, fue un día de campo, me acuerdo, vinimos con las chicas. Me revisto yo, estola, agua bendita, y unas palabritas. Y, en medio de las vacas que teníamos a cuatro metros, mmmmm, la bendición de Dios Todopoderoso. ¿Pero qué estábamos bendiciendo? La nada, que estábamos en medio de la nada. Y estaba diciéndole a la nada, esta va a ser una de las grandes universidades del país y del continente. Esta, ¿qué es esto? Esto es la nada. Ese recuerdo que está firmado. Y ese a mí me emociona. ¿Por qué? Porque a mí me da muy bien la distancia entre la nada y el todo, digamos, ¿no? Entre cero y el día de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.